Porque para mí algo que era muy sencillo entrar a cirugía se convierte en una pesadilla. Ha sido difícil afrontar mi día a día como mamá, como mujer. Este es el relato de Silvia Escalante, quien fue sometida a una cesárea programada el año pasado 2022 en el mes de noviembre, en la Caja Petrolera de Salud de Guaracachi. Se me había dejado a mí una gasa, una compresa en realidad. Yo vengo en tres oportunidades a la caja, yo difiero de dolor, escalofrío, fiebre, ellos dicen que es producto del posoperatorio. Pero yo me hago estudios privados en la cual me hago un rayo X y como resultado tengo la presencia de una compresa dentro de mí. La afectada manifiesta que tuvo que pasar por tres cirugías. En la segunda intervención no tuvieron éxito al intentar sacar la compresa. Y en la tercera lograron retirarla. Pero lamentablemente su organismo quedó dañado y ahora la víctima es portadora de colostomía. Pero a raíz de eso ya yo quedo como portadora de colostomía. Ahí pueden ver, ya yo quedo así porque ya la compresa se había tomado al intestino. Las consecuencias fueron serias complicaciones. Ahora la víctima nuevamente será intervenida quirúrgicamente. Yo estuve con el cuerpo extraño 45 días, ¿no? Antes de entrar a la segunda cirugía. Me han cortado de mucho. No he podido yo tener una crianza con mi bebé. Mi bebé ya tiene seis meses actualmente. Y yo voy a volver a entrar a cirugía para una cirugía reconstructiva. Gracias. 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 Gracias.